Cariñito Por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Te dieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde esta, porque me la estan negando Diganle que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas De Cintacuaruacuetavo, de Apatzingana Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena A Uruapan iré a buscarte Tacámbaro y Pedernales Pascuaro y Villascarante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde esta, porque me la estan negando Diganle que ando en Zaguayo Y voy a Ciudad Hidalgo Y voy a Ciudad Hidalgo A Uruapan A Uruapan A Uruapan Gracias.